¡Oh, qué soleado está el día! Hoy es un día muy bueno para estar caminando por la calle. ¡Qué lindo día para caminar por la calle! Por suerte, no va a pasar nada raro. ¿Hola? Aló con Iván Raúl Andrés. ¿Sí? ¿Qué pasó? Lamento interrumpirle, pero necesitamos de su ayuda. ¡No! ¡No! Yo soy tu padre. Mi muchacho, qué orgullo llamarte hijo. ¡No te mueras! ¡No te mueras, Juan! ¡No te mueras, Juan, por favor! ¡No te mueras, Juan!